Bienvenidos a un nuevo video, el material que a continuación presentamos nos lo envían nuestros amigos Zaino Kovac y El Rusbayo, a quienes agradecemos su aportación y los invitamos a que vayan a visitar sus canales, ahora pónganse cómodos y disfruten de este escalofriante video. El que se emborrachó con el diablo La cantina, el oasis, que por décadas fue la más concurrida de cuantas ha habido en la ciudad, pero ocurrió cuando estuvo ubicada en el viejo edificio de la esquina de la Plaza Juárez, donde don Ricardo Bonillas, el propietario que tenía un gran estilo para tratar a la numerosa clientela, tuvo que abandonar, con todo dolor de su alma, el lugar, al perder un juicio contra los propietarios, la familia Vélez. En esta cantina sucedieron muchas anécdotas, algunas muy chuscas, otras medio terroríficas, como es el caso de Manuel Yepis, muy buen trabajador pero bebedor empedernido, que a diario se daba cita. Cierta noche, que empinaba el codo, sintió que le tocaban el hombro. Volteó para ver a un hombre al que jamás había visto en el pueblo. Se sentó con él a tomarse una cerveza, al rato dos, que él mismo brindaba. El borracho ya muy feliz ante complaciente compañero, poco después éste le hizo una invitación para ir a la zona de tolerancia que funciona en el barrio de San Felipe. Yepis se estuvo negando, argumentando que estaba muy aislada, y por esos años varios maleantes merodeaban por los despoblados, asaltando a los transeúntes. —¿Entonces qué? ¿Vamos a ir o vamos a ir? —dijo el desconocido, ya sin dejar opción, y un tanto exasperado ante la negativa de su compañero de parranda. Ricardo Bonillas, desde la larga barra, le decía. —Ya vete para tu casa, que estás muy tomado, mira nomás, ya estás hablando solo. —No estoy nada —respondió. —Mi compa se llama Mario, ¿no es así? —dijo dirigiéndose hacia su acompañante. —Ultimadamente, ¿cómo están molestando? Vámonos pues a la zona. Se levantó con descontrol por exceso de bebidas. Eso sí, añadió, tú manejas la carcacha. Al llegar a la zona, entraron a un burdel. Su inseparable acompañante le dijo que pidiera lo que quisiera, y que agarrara a la mujer que él quisiera, que al cabo él pagaría todo, a la vez que arrojaba grandes cantidades de dinero sobre la barra. Ya cuando iban a cerrar el burdel, salieron del lugar trepándose en el vehículo. Pero dicen que cuando Yeppis iba a llegar a su casa, ya vivía del otro lado de la ciudad. El acompañante se desapareció, dejándolo solo y envuelto en una peste de azufre inaguantable, que lo hizo vomitar. —De viejo me tuvo que salir el diablo, para que dejara de beber —solía decir Manuel Yeppis. Y por muchos años dejó de acudir al oasis. Aunque cuando la cantina se cambió de lugar, regresó. Ahora decía, si ya chupé con el diablo, ¿qué otra cosa más me puede pasar? La aparición del Padre Gola Un joven humilde, llamado Eduardo Corrales, entró a la parroquia pidiendo al cielo hacia realidad su más grande deseo, que era trabajar en el gobierno municipal. La razón por la que no podía llegar a pedir empleo, así no más, es porque, en la mayoría de los casos, se requiere de una influencia para entrar y figurar en la nómina. Eran en los tiempos en los que el entonces alcalde, Gerardo Nava, había encontrado los restos del Padre Quino, hallándose en lo alto de la luna, bien posicionado, sin que hubiera alguien que le hiciera sombra. El joven Eduardo acudía todas las mañanas a implorar a Dios le ayudara. Un día de tantos, en que iba a la iglesia, un hombre entrado en años se le acercó. Era moreno, no muy alto. El caballero lo saludó con mucha familiaridad. —¿Qué te aqueja? —preguntó el hombre. Como entraron en plática, Corrales le confió al desconocido sus intenciones. Este le sugirió que fuera con el ingeniero encargado de la reparación de la plaza y le solicitara una recomendación con el alcalde Nava para obtener el puesto de cuidador del lugar, ya que para su gusto era un hombre responsable y trabajador. —¿Cree que funcione? —preguntó el joven algo titubeante. —¿Tienes dudas? —añadió el anciano. —Un poco. —Si quieres te acompaño. —Sintiéndose apoyado, Corrales se dirigió hasta donde estaba el ingeniero, quien lo escuchó detenidamente. Entonces le preguntó. —¿Quién te recomienda para poder yo proponerte con las autoridades? —Este señor que viene aquí conmigo y me hizo el favor de acompañarme para este propósito. Como el ingeniero no vio a nadie, arremetió. —¿Cuál señor? —Pues este caballero que está a mi lado. Entonces el ingeniero le cayó en gracia la actitud del sencillo obrero, que buscaba de alguna manera el trabajo de planta, y le dijo. —¡Qué imaginación tienes, qué bárbaro! No más por eso desde ahorita quedas contratado. Que yo me hago cargo de los arreglos en el ayuntamiento. Corrales se puso muy contento y le dio las gracias. Algunos pasos más adelante, le dio las gracias también a su acompañante, al que él veía muy real, pero no así el ingeniero. Días después de lo ocurrido y de tener el trabajo, el joven Corrales acudió a la casa parroquial por un asunto relativo a su labor. Y cuál fue su sorpresa al ver que en un cuadro estaba la imagen del hombre misterioso. Se trataba del finado padre, Eustacio Gurrola, que se hallaba sepultado en el panteón local. Se dice que durante varios años, el joven estuvo yendo a rezar al cementerio en la tumba de su benefactor. Y que esta no fue la única vez que se le vio por el pueblo. Y que es muy frecuente que se le vea, ya que siempre está en los casos necesitados. Es un hombre tirándole a moreno, muy educado y de finos modales. Y que siempre se le aparece a la persona necesitada sin dejarse ver por los demás. Los fantasmas del pueblo Este pueblo está embrujado. Al menos, eso es lo que dicen sus moradores. Todas las noches lo recorre una mujer que sale del cementerio principal. Quienes la han visto, aseguran que es una fémina poco atractiva. Que murió durante una de las plagas de cólera que azotaron a la comunidad. Pero además del almerrante de la mujer, tiene como muchas ciudades importantes una red de túneles subterráneos. Que fueron descubiertos en 1966 por el gobierno federal. Cuando los hallazgos de los restos del padre, de origen italiano, Eusebio Francisco Quino, lo permitieron. Por eso recibe el nombre de Magdalena de Quino. Este descubrimiento lo que llegó a ser es confirmar las muchas versiones de los pobladores. Quienes con frecuencia decían que la tierra hablaba. Pues si se toma en cuenta, esta red subterránea, Lo más probable es que se produjera todo tipo de ruidos en el suelo. Sin embargo, cuando los excavadores entraron a uno de estos túneles, Descubrieron que albergaba ataúdes recargados en la pared. Al abrir una de las cajas, El cuerpo que estaba en el interior se desbarató, Dejando solo una enorme cadena con cruz. De ahí que se dijera era un sacerdote. Al norte de la capilla de San Francisco, Se dice, encontraron otro túnel un poco más grande que el anterior. Solo que ahí hallaron una loza gruesa de cemento con una argolla, La cual levantaron con trascabo. Uno de los trabajadores se metió. Dicen que encontró en el interior a un ser de la noche. Algo espeluznante capaz de devorar el pueblo entero. Unos dicen que era un vampiro. Otros que un demonio. Algunos dicen que una entidad más antigua que el vampiro y el demonio, Que se alimenta de almas humanas. Otro dato completamente extraño, Que hace suponer que el suelo de la Magdalena de Quino, Esconde algo grande. Y probablemente pecaminoso. Es el hecho de que en 1711, El padre jesuita Agustín de Campos, Inauguró la capilla dedicada a San Francisco Javier. Para el evento, Invitó al padre Quino, Quien durante la misa, Cayó enfermo, Y pocas horas después, Murió. Otra versión advierte, Que el padre Agustín, En realidad quería mostrarle al padre Quino, La bestia, Que escondían debajo del templo, Recién inaugurado. Como él había oficiado la misa, Con la que se santiguó la primera piedra de la iglesia, Debía pedirle a un colega, Oficiar a la misa, Cuando estuviera terminada. De acuerdo con esta última versión, El padre Quino, Debió haber bajado a los túneles, Durante la misa, Para bendecir, La puerta de losa, Que lo contenía, Y le impedía salir a alimentarse. El padre la bendijo, Pero fue tan grande la impresión, Que recibió, En cuestión de minutos, Murió. El misionero, Fue sepultado en la misma capilla, Y sus restos, Fueron encontrados, En 1966, Desde entonces, Están expuestos al público, En un mausoleo, Dentro de la ciudad, Ciertamente, Todos los túneles, Se dirigían a la iglesia, De San Francisco Javier, Lo que sería mucha casualidad, No existir aquel ser, A partir de entonces, La gente de Magdalena de Quino, Reza con fervor al santo, Implorando que nunca se levante, Aquella bestia, Encerrada en el fondo, De su amado pueblo, La maldición de la madre, La gente recuerda, Que en Alamos, Uno de los pueblos mágicos de Sonora, Ocurrió una desgracia, Que culminó en tragedia, Cuentan, Que una mujer joven, De familia pudiente, Se casó con un hijo natural, De un sacerdote, Que llegó a la parroquia, De este municipio, A predicar la palabra de Dios, Entre los católicos, El mismo párroco, Celebró la misa del casorio, Entre hijo, Y la mujer, De familia acaudalada, Pero la mamá de la muchacha, Blasfemó de su yerno, No porque era hijo, De un sacerdote, Más bien, Porque no era de su misma condición social, Pocos años después, Se supo, Que el matrimonio, Murió en un accidente automovilístico, Donde también falleció, El hijo, Que la muchacha, Estaba por dar a luz, Con el que se cumplió, La maldición de la madre, Quien dijo, El día de la celebración, Esa familia, Y la sangre de esta pareja, Nunca se multiplicará, A causa de esta maldición, De la propia madre de la mujer, La pareja, Nunca pudo ser feliz, Ni ver crecer, Su descendencia, El estado de Sonora en México, Es muy vasto en leyendas, Cada uno de sus pueblos, Y sus ciudades, Tienen algo que contar, Si te gustaron las historias, No dudes en darle like, Y compartir, Y si tú no te has suscrito, Te invitamos en hacerlo, Para que no te pierdas, Ninguno de nuestros videos,